Hoy es el gran programa para saludar a todos los amigos, a la gente que hoy nos acompaña, la juventud que nos ha seguido muy de cerca. Hoy queremos iniciar y queremos ya dar comienzo a la grabación de la noche, porque este tema el día de mañana está en las redes sociales, a través de producciones JC que hoy nos están acompañando. ¡Dumos y caballeros, todo el mundo agarrando a pareja hoy! Y esta canción es para todas las fans del sonido cibernético de Ray y Jornito Mix, vine a Cicamuebla, oye, que es sabor. ¡Grupo Tornado! Vamos a iniciar y vamos a iniciar bailando cumbia, porque hoy queremos que todo el mundo se divierta, lo nuevo, nuevo grupo Tornado. Si es tema nuevo, escúchalo con nosotros. Todas las fans del sonido cibernético de Ray y Jornito Mix, vine a Cicamuebla, oye, que es sabor. ¡Grupo Tornado! ¡Todo mundo! ¡Agarrando su chambelán! ¡Quince años de lucero! ¡Se baila saltado y ganando! ¡Como dices César! ¡Toda la juventud presente! ¡Hoy contigo sabrosito! ¡Hoy olvidar! ¡Seguiré siendo! ¡Tema nuevo, disco nuevo! ¡La eternidad! ¡He llorado por ti! ¡Que bailen las luces! ¡Siemos llorar! ¡He callado este amor! ¡Que quisiera gritar! ¡A la pista! ¡Hoy contigo saberte de mí y llevarte tan lejos! ¡Que quisiera tu piel a mi piel! ¡El número se llama! ¡Hoy contigo dolor y entreta! ¡Se lleva sentitura! ¡Sigo aquí sin ti! ¡Vuelve a mí mi amor! ¡Lo haré! ¡Vuelve a mí que no puedo! ¡Esa no! ¡Y si no estás! ¡Yo prefiero morir! ¡Pero por favor! ¡Vuelve a mí que no puedo vivir! ¡Con mucho sabor! ¡Yo prefiero morir! ¡Hoy para Pichayito hasta México! ¡Allí en Ciudad Nesa! ¡Hoy para mí que no existe ni ser un lugar! ¡Toda la gente! ¡Y tú no estarás para siempre! ¡Hoy para el lucero felicidades! ¡Vuelve a mí que no puedo vivir! ¡Denícaselo a su novia! ¡A su amiga, a su vecina! ¡Y después del té! ¡Y dígale que vuelva! ¡Vuelve a mí que no existe! ¡Que vuelva a mí! ¡Vuelve a mí que no puedo vivir! ¡Tenaltica en Puebla! ¡Yo prefiero morir! ¡Grupo Tornado! ¡Diomero! ¡Y Alvin Music! ¡Y CENICERRO! ¡Dijera Inglesito! ¡Aquí hijo! ¡Para siempre! ¡Y CENICERRO! ¡Ya no tardes más! ¡El agro mix! ¡Vuelve a mí! ¡Aquí hijo! ¡Ya no tardes más! ¡Por favor vuelve a mí! ¡Tema nuevo! ¡Para que estés! No te voy a olvidar Se quedó tuyo toda la eternidad He llorado por ti y no quiero llorar He callado ese amor que quisiera gritar Llegó la gente de San Juan de Guzmanalco Lleva el nombre de Dios Que quisiera tu piel a mi piel Y entre tanto dolor y entre tanto intención Vuelve a mi que vivir sin ti Vuelve a mi mi amor Te quiero morir que tu piel a mi piel Vuelve a mi ser un lugar donde tu no estarás para siempre Ya no tardes más Por favor vuelve a mi Ya no tardes más Ya no tardes más Y vuelve a mi Por favor vuelve a mi Chiquitita Toda la vida sabrosito El jefe arruinco que ha llegado Hoy nos acompaña Buenas noches El amigo Richard Que hoy no baila Ah no, si baila Pero los ojos No te voy a llorar Esta noche Seguiré siendo tu La gente de México que nos acompaña Y no quiero llorar He callado ese amor Ese humo activado hoy No te voy a gritar Y arrancarte de mi Y llevarte tan lejos Vuelve a mi Que a tu piel a mi piel Entre tanto dolor Y entre tanto silencio Sigo aquí sin saber como haré Vuelve a mi que lo puedo Chiquita bonita Y si no estás Vuelve a mi Quiero morir Que te Escucha que esa voz Vuelve a mi Esa no Y ser un lugar Donde tú no estarás Para siempre Ya no tardes más Por favor vuelve a mi Ya no tardes más Por favor vuelve a mi Agonista se va Tema nuevo Disco nuevo Hasta ahí no más Hoy en nuestro programa Continuamos Hoy por ustedes Señoras y señores